¡Vaya, menudo sitio! ¡Es como un palacio! Esto sí que es clase. Voy a empaparme bien de todo esto. 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 Joven, ayúdame. Voy a empaparme bien de todo esto. ¿Y qué? Hice una visita solemne de despedida antes de pasar todas las funciones a las teréscobas. Y me tocó un grupo de estudiantes. Se habían sometido a tratamiento polimérico y se les recompensó con una visita a la instalación. Vaya un mal momento. Un malísimo momento. Verás, me tienen preocupada. Estarán por alguna parte aquí, en las salas de exposiciones. Puede que ya hayan... Mira, comprendo que deberías proceder a la evacuación. Pero está claro que sabes lo que te haces. Eres guardia de seguridad, ¿no? Algo así. Búscalos, por favor. Se dispersaron cuando empezó todo. No puedo dejarlos así. Me jugaría la vida porque estuviesen sanos y salvos. Ay, ha vuelto a pasarme, ¿no? Vale, tranquilízate. Intentaré encontrarlos. Gracias. Muchísimas gracias. Avísame cuando los encuentres a todos. ¿Os quieres? Eran dos muchachos y dos señoritas. Te espero aquí mismo, porque tampoco puedo ir a ningún lado, la verdad. ¿Tú otra vez has encontrado a mis protegidos? Aún no he encontrado a nadie de tu grupo. Lo siento. No he encontrado a nadie de tu grupo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No temas mi poder! ¿Pero qué co... Charles, ¿es otro cadáver? Soy oráculo, la que todo lo ve. Antes era una simple archivista, pero ahora soy omnipotente. Lo veo todo, lo sé todo y lo soy todo. Entendido. Vaya suerte más perra, Charles. A esta se le ha ido la olla por completo. ¿A qué viene tanto escepticismo, Sergey Alexeyevich? Deberías ir tras la pista de Víctor Petrov en vez de dudar de mi grandeza. Una desviación interesante. Esta mujer sufre una sobredosis de polímero. Puede ocurrir si un cerebro humano se conecta a una gran cantidad de datos. Es evidente que fue lo que la mató. En este momento y por un breve espacio de tiempo, Oráculo está fusionada con la VDNJ en su conjunto y puede acceder a todos los ordenadores, cámaras y terminales. Así que es parte del complejo y goza de acceso pleno, sin restricciones. Vaya. Así que eres Oráculo, ¿eh? ¿Puedes demostrármelo? No necesito demostrarte mi poder, mortal. Pero podría darte el gusto por diversión. ¿De qué quieres que te hable? ¿Del pasado que has perdido? ¿O de los bondadosos espíritus que velan por ti y llorarán en silencio por siempre? ¿Claro qué? ¿Para qué? Si ni siquiera te das cuenta de lo que ocurre ante tus propias narices. Vaya. Menudo montón de... cosas. Mejor no complicarnos. Ábreme esta puerta, si puedes. ¿Que si puedo? Pues claro que puedo. Puedo abrir todas las puertas. Tanto del pasado como del futuro. ¡Observa! ¡Ábrete! Un exceso de información puede volverte loco. Está claro. Quiero felicitarte por tu pericia. Ha sido una jugada inteligente. Supongo que tienes capacidad de pensamiento lateral. Sí, estoy muy orgulloso de mí mismo. Esa mujer era de lo más útil. ¿Cómo sabría de mí y de mi misión en Babilov si nunca había salido de la VDNJ? Una observación muy incisiva, camarada mayor. Y una pregunta muy buena, para la que no tengo respuesta. de mí… de nada. bases… Charles, ¿qué pinta tienen los neuroconectores especiales del equipo de Sechenov? Los neuroconectores especiales llevan la letra griega gamma, tienen forma de pulsera y se ponen en el brazo derecho ¿La gamma? ¿Qué pasa con los de la beta? ¿Son los conectores falsos de los que me hablaste? Efectivamente los conectores falsos llevan la letra beta, pero los conectores beta eran auténticos en un principio No entiendo Los primeros prototipos experimentales de neuroconectores con autoridad discrecional se llamaban conectores beta Solo había dos y el doctor Sechenov los diseñó con forma de anillo ¿Qué fue de ellos? Una vez efectuados todos los experimentos necesarios, el doctor Sechenov eliminó esos anillos de la lista de neuroconectores especiales Luego se hicieron modelos gamma mejorados con forma de pulsera para los científicos, uno para cada miembro de su equipo ¿Entonces solo hay siete conectores gamma? ¿Los de Babilov, Karaleov, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Filimonienko y Zelomé? Así es ¡Camarada! ¡Camarada! ¡Ayuda! ¡Sácame de aquí! ¡Soy estudiante! ¡Estaba de visita! ¡Mi padre es un tipo muy importante! ¿Y qué quieres que haga? ¡Colega, ayúdame de una vez! ¡Caray! ¡Que no soy un don nadie! ¿Sabes quién es mi padre? ¡Venga, camarada! ¡No seas capullo! ¡Sácame de aquí! Sea quien sea tu viejo, su hijo está muerto ¿Qué? ¿Qué coño quieres decir eso de muerto? ¿Cómo estoy hablando contigo entonces, imbécil? ¿No eres de clase trabajadora? ¡Pues trabaja, joder! ¿Sabes quién soy? Ni lo sé ni me importa. No somos colegas. Métetelo en la puta cabeza. Y la clase trabajadora puede devolverte los golpes, estúpido pedazo de... ¿Carne? ¿Qué? ¿De verdad estoy...? Mierda. Y sí que lo estás. Se lo diré a la guía de tu visita. Mierda. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todos quisiéramos ser tan altos como la Luna, incluso los cultivos agrícolas. Los especímenes de plantas de diseño específico que se presentan aquí pueden sobrevivir en cualquier entorno, incluso en las superficies de otros planetas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Selecciona el procedimiento deseado. 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 Selecciona el procedimiento deseada. El procedimiento deseado. No, no, no. No, no, no. Perdidos bigotudos se la habrán llevado a mantenimiento. Voy para allá. No, no, no. No, no, no. Este sitio era estupendo hasta que mataron a todos. Es una imagen trágica. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, Charlie, ¿por qué no ponen cerraduras fiables de las de toda la vida, con código y esas movidas? Supongo que de ser así, cualquiera que piratease el código podría abrir las cerraduras sin autorización. Ya, pero ahora cualquiera capaz de resolver los rompecabezas puede pasar. Es decir, prácticamente cualquiera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Charles, nunca he visto al Dr. Sechenov con una pulsera. ¿Su conector alfa es distinto? Vaya que sí. Es un dispositivo único, cuya forma y ubicación es uno de los secretos mejor guardados del Dr. Sechenov. Entonces el conector alfa estará muy bien protegido. ¿Quién lo vigila, Argentum? Confiar el conector a humanos sería muy arriesgado. Lo custodian las guardaespaldas del Dr. Sechenov. ¿Te refieres a las gemelas bailarinas? ¿Cómo se mueven? ¿Son tan gráciles y elegantes? No sé por qué me recuerdan algo. ¿Ah, sí? ¿Exactamente qué, camarada mayor? No sé. Algo... algo bueno. ¡Gracias! 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 Buenas noches ¡Gracias! ¡Qué concentrado te veo, cielo! ¿Estás pensando en mí? Lárgate, estoy trabajando en mi equipamiento Espero que no estés pensando en esa zorra de la doctora ¿En quién? ¿Pero de qué me hablas? ¿Qué? Me refiero a la vulgar y grosera puta de Petrov ¿A la doctora Filatova? Me da igual como se llame Que no se le ocurra acercarse a ti, si sabes lo que le conviene. A Filatobal la juzgarán y condenarán por cooperación necesaria con traidores a la madre patria. Sabía que era una delincuente, cariño. ¿La atamos? Será divertido, te lo prometo. Cállate, oveja eléctrica. ¿Qué me has dicho, guapetón? Que te vayas a tomar por culo, me has oído bien. Me encanta verte enfadado, castíganme. Joder, eres lo puto peor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Estás en las salas de servicio de la instalación, Mayor. Allí encontrarás una de las piernas de mi querida Claire. Sí, la verdad está ahí fuera, ¿no? ¡Gracias! Nunca había visto robots como esos. ¡Ven aquí, cabroncete! ¡Ven aquí, cabroncete! ¡Ven aquí, cabroncete! ¡Ven! ¡Ven aquí, cabroncete! ¡Ven aquí, cabroncete! ¡Suscríbete! Charles, ¿por qué el jefe retiró los conectores beta auténticos? ¿Eran defectuosos? No del todo. El Dr. Sechenov no estaba convencido de que la autoridad discrecional fuese necesaria en Colectiv. ¿El jefe quería igualdad total pero cambió de opinión por las tramas de Molotov? Tal vez, camarada mayor. ¿Cómo que tal vez? El Dr. Sechenov quería igualdad para todos, de eso no cabe duda, pero ten presente que el Conector Alpha existía desde el principio de todo. Quizá el jefe no contaba con emplear el poder del Conector Alpha y solo lo necesitaba para lanzar Colectiv. Es posible, ¿no? Todo es posible. ¡Ay, abre ya! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Suscríbete al canal! Y ahí va la pierna, hazlo de la autorreparación. ¡Buena tecnología! ¡Será! ¡Ah! ¿Qué va a ser, Mayor? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser, Mayor? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Un juego para críos? Es una clave de rompecabezas. ¡Mola! ¿Para qué sirve? Creo que activa alguna clase de proceso. ¡Hostia puta, Charles! ¿Ese es el proceso que he activado? ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, oye! ¿Pero qué coño haces, joder? ¡Ese hijo de puta metálico me puso los huevos de corbata! ¡Ha estado cerca! Mira, lo que sea. Tengo el brazo. Parece el derecho. Vamos a buscar el resto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Charles, oye, cuando se descartaron los conectores beta, ¿fue cuando fabricaron los neuroconectores con autoridad discrecional? Me temo que sí. La lucha por el poder en el Kremlin es eterna. La élite del partido conservaría el mando dentro de Colective. A ver, ¿son nuestro gobierno, no? Somos la URSS. Sin duda. Pero Colective se diseñó para todo el planeta. Y la URSS no es el único país. No podemos aceptar capitalistas ni imperialistas en Colective. ¿Por qué no? Colective se diseñó para unir a todos los seres humanos en igualdad y que los robots hagan el trabajo duro. Todos tendrán las mismas oportunidades. Eso no les va a gustar a los capitalistas. Por desgracia, a nadie que ostente el poder le interesa la igualdad. Para evitar que el Kremlin le pasara por encima, el Dr. Shetchenov programó una autoridad discreta de mierda. ¡Para evitar que el Kremlin le pasara por encima, el Dr. Shetchenov programó una autoridad discreta de mierda! ¡Suscríbete! 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 Charles, oye, ¿cuándo se descartaron los conectores beta, fue cuando fabricaron los neuroconectores con autoridad discrecional? Me temo que sí. La lucha por el poder en el Kremlin es eterna. La élite del partido conservaría el mando dentro de Colectiv. A ver, ¿son nuestro gobierno, no? Somos la URSS. Sin duda. Pero Colectiv se diseñó para todo el planeta. Y la URSS no es el único país. No podemos aceptar capitalistas ni imperialistas en Colectiv. ¿Por qué no? Colectiv se diseñó para unir a todos los seres humanos en igualdad y que los robots hagan el trabajo duro. Todos tendrán las mismas oportunidades. Eso no les va a gustar a los capitalistas. Por desgracia, a nadie que ostente el poder le interesa la igualdad. Para evitar que el Kremlin le pasara por encima, el Dr. Sechenov programó una autoridad discrecional en Colectiv. Ya veo. No. ¡Ven con papá! ¡Tú lo has querido! ¡Ven con papá! 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 izquierdo encontrado ubicación planta de pavlov podría ser un poco más específica es horrible está sumergido en algo caliente y pegajoso hay que ver es polímero rojo qué asco y eso qué significa lo siento querido camarada es toda la información de que dispongo espero haberte ayudado claro que sí yo Guardando datos. Selecciona el procedimiento deseado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!